Estoy muy emocionada de estar aquí en Perú con tantos amigos. Doy gracias a la editorial de la Universidad del Pacífico. Lo más importante para mí en escribir ese libro es que yo perdí por completo ese sentido de pena, de vergüenza que yo sentí al mirar las telenovelas. El texto que hoy se presenta ofrece un recorrido amplio y riguroso sobre las telenovelas en los diferentes países. Integra muy bien las teorías sobre la telenovela con las telenovelas mismas estableciendo algunas líneas temáticas que yo creo que son muy útiles en América Latina. Jung manifiesta su propósito de ofrecerle a los estudiantes ideas y materiales para, desde la telenovela, analizar la historia y la cultura de América Latina. El libro de la doctora Jung es muy interesante para contarnos la lectura analítica y el estudio de la telenovela en lo que ha sido esta historia de la educación sentimental de la que hablaba María Teresa. Hemos ido avanzando también en la forma de hacer telenovelas y en la forma de llevar esta industria dentro de lo que nuestro país particular ha podido ser. Yo creo que no se ve para discutir serios problemas sociales sino se ve porque se quiere ver una vida diferente, ajena, con fantasías y proyectar aquello que quisiéramos o llorar por lo que no podemos llorar. Entonces los invito a que este libro lo vean como un estudio para entender lo que la telenovela ha sido y entender y tratar de encontrar caminos para lo que será.